Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, como veis, hoy vengo con una clase totalmente diferente. Hoy no se va a aprender, ¿vale? Hoy nos vamos a tratar de relajarnos, disfrutar y de saber que sabemos más de lo que creemos. Esto es un cuestionario, es un examen, si lo queréis llamar entre comillas, de las diferentes sesiones que hemos visto, que ya han sido ya unas 15 largas, más de 15 hemos visto ya. Entonces son 6 preguntas, ¿vale? Únicamente he hecho 6 preguntas, más adelante trataremos, ¿vale? Temas de otras sesiones. Entonces es un tipo test, ¿vale? 6 preguntas, 4 opciones en las que solo hay una correcta, ¿vale? Las acabo de elaborar. Yo creo que son fáciles, ¿vale? Y que las respuestas son claras, que no da margen a pensar que sea otra respuesta. O sea, no son ambiguas, yo creo que están bastante claras y son de las primeras sesiones, ¿vale? Que se vieron. Así que, si os parece, vamos a pensar, vamos a pensar, no, vamos a empezar y también a pensar, también es verdad. Yo os voy a dar unos segundos, ¿vale? Y todas os voy a especificar el por qué, el por qué es esa respuesta y por qué no es otra. Y en algunas os lo escenificaré, ¿vale? En el ordenador y os haré los pasos, ¿vale? Por si acaso hay alguna duda. Entonces, comenzamos. Primera pregunta. ¿Cómo se crea una carpeta? Esto es de la sesión 1, de la primera, ¿vale? Lo expliqué varias veces. A. Botón izquierdo, nuevo, carpeta. B. Botón derecho, nuevo, carpeta. C. Botón derecho, copiar, pegar. O. B. Botón izquierdo, ajustes, copiar. Solo hay una correcta. 20 segundos os doy. Tic, tac, tic, tac. Bueno, sin duda, ¿cuál creéis? Sin duda, sin duda, que en esta no hay que dudar, que es muy fácil, es la B. ¿Vale? La voy a subrayar para que ve. Botón derecho, nuevo, carpeta. Esta es. Botón derecho, nuevo, carpeta. Os voy a hacer la demostración, ¿vale? Voy a minimizar. Aquí tengo el escritorio, ¿vale? La pantalla principal, y lo que hacía era, siempre os he dicho, botón derecho del ratón, nuevo, y después de pinchar en nuevo, carpeta. Y aquí la tengo. Y ahora ya le ponía el nombre. ¿Vale? Y ya luego, ya si quería, hacía subcarpetas. ¿Sí? Esta creo que era fácil y que la teníamos clara. Tenemos un punto ya. Estas dos eran ya imposibles. Botón derecho, copiar, pegar. Esto de copiar, pegar, lo veremos en las próximas sesiones más adelante con Word, ¿vale? Para copiar y pegar información. Y botón izquierdo, ajustes, copiar, no tiene ningún sentido. Un poco con las que os podíais equivocar es con botón derecho, botón izquierdo, que a veces es lo que os lía, ¿no? Y botón derecho, ¿ya la tengo que dar al botón derecho? ¿Ya la tengo que dar al botón izquierdo? Es botón derecho, nuevo, carpeta. Segunda, que va también con el tema de las carpetas. Dentro de una carpeta, ¿hasta cuántas subcarpetas se pueden crear? En la sesión 2 lo vimos, que se crearon subcarpetas. Y os dije hasta cuántas. Vale, claramente la respuesta correcta es la D. D, ilimitadas. ¿Vale? No sé si os acordáis que vimos, por ejemplo, yo hago una carpeta principal que se llama perros y dentro de esa carpeta puedo hacer subcarpetas ilimitadas con las razas de perros. Si yo soy una aficionada al perro, a los perros puedo poner caniche y meter fotos de caniche. Husky, meter fotos de husky. Golden, meter fotos de golden. Chihuahua, meter fotos de chihuahua. Labrador, meter fotos de labrador. Cocker, meter fotos de cocker. Dálmata, meter fotos de dálmata. Hasta todas las razas que me sepa. Y de la misma manera meter también cantidad ilimitada de fotos dentro de esas razas. O sea, ilimitadas de cualquier tipo de tema. Ilimitadas. Tercera pregunta. ¿Es importante que siempre nos encontremos un candado cerrado cuando navegamos por internet? Esto fue en la sesión de seguridad cuando navegamos por internet y incidí bastante sobre ello. A. Sí, siempre. B. Únicamente en páginas asociadas a bancos. C. Solo en algunas páginas web. O D. No. No es importante. Tic-tac, tic-tac. ¿Esta es facilita? Sin duda. Sí, siempre. Esto es importantísimo. Os lo dije por A y por B. Da igual en qué tipo de página estemos. Naveguemos. Es importante que siempre... ¿Os acordáis aquí en la parte de arriba? ¿Vale? Si poníamos Zara, si poníamos cualquier tienda de ropa, el corte inglés, Mercadona, cualquier cosa que queramos buscar. Siempre tiene que aparecer un candado. Al lado de las siglas HTTPS. Que eso también os lo dije para recordaros. O sea, sí, siempre. Da igual que sean páginas de bancos. Da igual que siempre. Ahora, cuando compramos por Internet con nuestra tarjeta de crédito, el último paso es... Si os acordáis, en la sesión puse una imagen de la tarjeta de crédito por delante, por la parte delantera y por la parte trasera. Y con numeritos especificando que los pasos de qué datos os pedían. En este caso es, si leemos bien, el último paso. Os estoy pidiendo el último paso. ¿Vale? Entonces, cuando compramos por Internet con nuestra tarjeta, el último paso es... A. Introducir el PIN. B. Introducir la fecha de caducidad. C. Introducir el CVV o código de seguridad. O D. Introducir nombre y apellidos. Tic-tac, tic-tac. Esta puede dar un poco a equivocarse. La respuesta correcta es la C. El último paso era darle la vuelta a la tarjeta por la parte trasera e introducir el CVV o código de seguridad. El primer paso era el número de la tarjeta. ¿Vale? Que eran 16 números divididos en bloques de 4. El segundo paso era fecha de caducidad de nuestra tarjeta. El tercer paso era, en algunos casos, os lo dije, no en todos. El tercer paso era meter nombre o apellidos. O, en su defecto, el CVV o código de seguridad que se encuentra en la parte trasera. O sea, el PIN imposible, no nos lo pueden pedir. El PIN es únicamente cuando sacamos, extraemos dinero del cajero. ¿Vale? Siguiente. ¿Cómo se llama el código que se usa para poner WhatsApp en el ordenador? Si os acordáis, os enseñé en las sesiones del principio a poner WhatsApp en el ordenador, ¿vale? Que se llama WhatsApp Web. Y para ello teníamos que escanear un código. O no, vamos, porque aquí pone que no existe ese código. No sé si os acordáis que se escaneaba o a lo mejor no. Entonces, A. No existe ese código. Código B, código KR, C, código WR o D, código QR. Pensamos. Pues sin lugar a dudas es el código QR, la D. Que os dije también que este código QR se utiliza en las entradas de teatros, cine, conciertos, ¿vale? Que era el código este que es blanco y negro que lo enseñamos en nuestra pantalla del móvil, ¿vale? Y nos lo escanean. Es el código QR, o sea, que este código existe. O sea, la primera, descartadísima. Sí que puede haber duda entre código QR y KR, pero vamos, WR tampoco. Y la última. ¿Cómo funcionan los free tours? Eso también lo vimos, reservar tours. A. Se reservan en la oficina y pagas ahí. B. Se reservan por internet y pagas acorde a tu satisfacción. C. No es necesario reservar. Y D. Es totalmente gratis. Pues sin lugar a dudas es la B. Aparte de muchas características que os dije, ¿vale? Os dije que era imprescindible reservarlo por internet y que ellos, ¿vale? Vivían a través de vuestras propinas, ¿vale? De lo que le dabais acorde a vuestra satisfacción después del tour. O sea, en la oficina no y tampoco se puede pagar ahí. No es necesario reservar. Era imposible porque es imprescindible hacer la reserva por internet. Y es totalmente gratis. Tampoco, ¿vale? Porque se paga la voluntad de acorde a tu satisfacción. Pues bueno, no he querido hacerlo más extenso, ¿vale? Estas han sido seis preguntas acorde a las primeras sesiones. Más adelante, yo creo que es una manera divertida, ¿no? De verificar que sabes más de lo que crees. Entonces, pues he decidido, por eso mismo, preparar este mini cuestionario un poco divertido, ¿vale? Para salir un poco de la rutina de la clase. Así que espero que hayáis sacado seis de seis. O sea, las seis correctísimas. Porque eran sencillas. Así que nada, muchas gracias. Y nos vemos en la próxima sesión. Un saludo. Y nos vemos en la próxima sesión. Y nos vemos en la próxima sesión.